Pusiste el Instagram privado, pa' que nadie te pueda ver No te interesa ser famosa, tú sabes que eres una diosa Cuando te conocí, entendí todo de mí Entendí que era el momento y lo tenía que decir Es que tú tienes un body putty, siempre estás fantastic Mami, soy tu shukie, eso te pone en actitud, me hace hacer Eh, 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 te gusta que te de como jevo en el edén Es que tú tienes un body putty, siempre estás fantastic Mami, soy tu shukie, eso te pone en actitud, me hace hacer Eh, 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 te gusta que te de como jevo en el edén Baby, quiero chingarte, atrévete, pa' vete Quítame la luz roja y ya dame la verde Siempre te soñé y yo quería conocerte Te tengo de frente y qué rico se siente Mami, te eres todo lo que no tenía Pero que quería, honey Eres el hambre y no el antojo Quiero que sea mía, mami, solo mía, honey Yeah, ese culito me ilumina, iluminati Es una criminal como Nati No soy Camilo, pero me pone romantic She's so nasty Ay, mami, es que tú tienes un body putty, siempre estás fantastic Mami, soy tu shukie, eso te pone en actitud, me hace hacer Eh, 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 te gusta que te de como jevo en el edén Es que tú tienes un body putty, siempre estás fantastic Mami, soy tu shukie, eso te pone en actitud, me hace hacer Eh, 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 te gusta que te de como jevo en el edén Si, si, bebé, te quiero ver Quiero comerte otra vez Enrolé tus labios y los fumé Y adicto me quedé Es que ella es engreída No habla con todos Y sé que los hombres Todos son boos Que todos son iguales Pero que yo no Por eso que el caperucito se come al lobo Oh, oh, oh Yo me la robo En su cama siempre me alojo Me la como a mi antojo Y la llevo más arriba de la capa de ozono Es que tú tienes un body putty, siempre estás fantastic Mami, soy tu shukie, eso te pone en actitud, me hace hacer Eh, 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 te gusta que te de como jevo en el edén Es que tú tienes un body putty, siempre estás fantastic Mami, soy tu shukie, eso te pone en actitud, me hace hacer Eh, 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 te gusta que te de como jevo en el edén Potes no의 todas, no, 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 no Potes no de ti, siempre estásiverso Schulz Hay, eh, eh, eh eh, 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 eh No dices no captive, dale a emudar, ah, e des Bodys Gracias por ver el video